El director general de obras públicas en Ciudad Madero, Ramón Regalado Marti, aseguró que aun cuando se tenía de inicio previsto un presupuesto de 300 mil pesos para la rehabilitación de la fachada de la presidencia municipal, el ayuntamiento de Ciudad Madero solo aplicará 100 mil. Se tuvieron que hacer modificaciones al plan original de reparación a fin de generar un ahorro como parte de las medidas de austeridad establecidas por la comuna madrense. Así es, lo que estamos haciendo ahorita es terminando de remover las piezas de material cerámico y aplicándole un acabado de una especie de revoque con un material de festervón para poder unir el acabado viejo con el nuevo. Después vamos a aplicar lo que es pintura, vamos a pulir también lo que es el área de piedra para ponerle un acabado natural. ¿Cuánto se está invirtiendo en todo esto? Mira, se planeaba invertir un aproximado de 300 mil pesos porque lo que pensábamos poner de acabado era otro material, pero realmente viendo la situación y que estamos un poquito apretados en el presupuesto decidimos cambiarlo y hacerlo un poquito más a la altura de la situación. El proyecto es terminar antes del 15 de septiembre y esté listo para el primer grito de independencia del alcalde José Andrés Zorriña Moreno, por lo que el personal trabaja horas extras para lograrlo. Tiempo extra, nada más se está trabajando aproximadamente hasta las 7 de la noche. Digo, en caso de que la lluvia nos impida el seguir avanzando, pues vamos a aplicar un poquito más de tiempo. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.